si o si ya se mira seco ya mucho y esto que está tirado que es o es como tomatillo es como la semilla ah, ya ah, ya ya está bien grandito ya cuando mueve o algo es tomatillo, si wow wow ¿cómo es esto? es un jardín ¿es un jardín? mhm ¿cómo es esto? vamos a volver wow wow no lo he visto son muy grandes pero no sé si se coman mhm 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 el otro ya se quemó mhm mira oh, si ese se quemó mhm ¿verdad? mhm pero estos no sé si tienen no si sirvan o si sí sí no sé qué one mhm temayé lui voy la O sea, es así verdecito del tomatillo. ¿Cuál? O a Rayanes. Nunca había mirado a Rayanes. ¿Estos son? Bueno, le agarra una hoja de noche. ¿Y ya ves que viniste a ver? ¿Verdad? Sí. Limones. ¿Verdad? 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 Esto ya, si quieres, corta. ¿Esta ya está? Tiene espinas ahora. Estirala. Guau. Está rica. ¿Verdad? 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 No. Guau, está rica. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.